Muy buenas a todos Audiofeaters, hoy tenemos un podcast muy especial ya que nos encontramos con una de las figuras más conocidas de la nutrición española que es el gran Aitor Sánchez García, dirigente nutricionista, tecnólogo de los alimentos, estudiante de doctorado, autor de la obra y el blog Miguel de Cogeas y divulgador científico por muchos medios de comunicación. ¿Qué tal Aitor? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar aquí en Audiofeat y por supuesto que esta entrevista sea muy útil a todo el mundo que nos está escuchando. Bueno, pues para empezar Aitor, yo he definido un poco tu trayectoria, pero me gustaría que te presentases tú de manera concisa, ¿quién es Aitor Sánchez? Pues yo me definiría como dietista nutricionista a nivel profesional, aunque he estudiado otras cuestiones, creo que es la labor que más me define y con la que más a gusto me siento y también con la de un divulgador. Empecé por mi cuenta con esto del blog, con la aventura de mi dieta Cogea hace tiempo y bueno, lo que en un inicio era un blog, poco a poco ha ido creciendo a otros campos, pero básicamente si me piden que me defina eso, dietista, nutricionista y también scout, que es a nivel personal también lo que creo que más me define. Y bueno Aitor, dentro del tema de la nutrición y la dietética, siempre me lo he preguntado, ¿por qué estudiaste nutrición? ¿Qué querías ser de pequeño? ¿O si era simplemente porque entraste la carrera porque sí? ¿Cómo le pasa a muchas personas? No, nutrición fue mi primera opción, lo que sí que es cierto cuando terminé la PAO, porque a mí me tocó la PAO, fue mi primera opción sin ninguna duda. Digamos que cuando yo estaba ahí en primero y en segundo de bachiller, lo que más me gustaba era la parte de biología molecular, cuando estábamos hablando en biología pues me llamaba mucho la atención y como de pequeño yo, entre otras cosas, quería ser médico, esta frustración, no porque abandonase la idea, es que digamos que yo creo que en medicina me habría desmayado bastantes veces, entonces pues decidí simplemente una carrera sanitaria menos invasiva, como es el caso de la nutrición y siempre me ha interesado el tema de la ciencia. De pequeño también quería ser astronauta y mucho tiempo me dio por la paleontología, pero muchísimo, era un enfermo de los dinosaurios, sin ninguna duda las pelis me marcaron y yo ahí tenía todos los coleccionables, montaba mis fósiles, montaba mis maquetas, siempre me ha gustado también todo eso, así que digamos que iba a acabar de científico seguro. ¿Y la carrera de tecnología de los alimentos? ¿Por qué le dices? Pues es que los motivos reales infravaloran realmente a tecnología de los alimentos, entonces yo hice CTA desde un punto de vista bastante egoísta y era justo con el cambio que iba a dejar de ser un segundo ciclo para convertirse en un grado y yo empecé a trabajar justo en la Universidad de Granada por aquel entonces, se impartía en la misma facultad en la que yo estaba realizando mi tesis, se impartía la carrera y fue más bien por comodidad, en plan mira, sácate unos nuevos estudios ahora que son dos años y de paso te fuerzas a ir cada día a la facultad y a despertarte. Desgraciadamente pues tecnología de los alimentos no ha despertado tanta pasión por, no sé, por mi interés. Sí que es cierto que la ciencia de los alimentos me gusta muchísimo, pero creo que la profesión de tecnólogo alimentario no me gusta tanto como la profesión de dietista-nutricionista. Entonces aunque me gusta la ciencia y la tecnología de los alimentos por eso me defino más como como dietista-nutricionista. Y bueno, por 2014 recuerdo en las jornadas de dietética sin patrocinadores que muchas personas os hicisteis una camiseta con el boom del eslogan sanidad desnutrida. ¿En qué consiste esta propuesta? Cuéntanos cómo se ha desarrollado durante todos estos años, qué tiene que ver exactamente con la nutrición. Pues por aquel entonces dietética sin patrocinadores, la gente que fundamos esta asociación científica, una de las acciones que quisimos llevar a cabo era una reivindicación de la atención nutricional que hay actualmente en sanidad pública a todos los niveles, tanto asistenciales en atención primaria, consultas externas, alimentación de los hospitales. Era un poco lo que pretendíamos también resumir con el hashtag sanidad desnutrida. Me encanta el naming, o sea, es que fue una ideaca de sanidad desnutrida y creo que también se ha quedado ese bonito bautizo de toda esta reivindicación. Y digamos que fue un movimiento que aunque en ese momento adoptó DSP, dietéticas sin patrocinadores, pues ahora se ha convertido más pues como una seña de identidad para reivindicar el mal papel que actualmente tiene la sanidad. Entonces, un grande resumen es eso. Hubo una manifestación bastante polémica por aquel entonces porque desgraciadamente ahí vimos pues un poco del afán de protagonismo también de algunos de nuestros representantes que no quisieron sumarse a esta reivindicación. Bajo mi punto de vista no era el momento para hacer otras luchas ni a lo mejor buscar matices entre diferencias entre colegios, entre distintas entidades profesionales. Era un día para reivindicar una atención nutricional para los pacientes y para la ciudadanía independientemente de qué profesión fuese dietista, nutricionista, técnico superior en dietética. Aquí lo que importa es la ciudadanía y desgraciadamente hay que luchar por ella. Sí, de hecho fue la primera gran reivindicación de las figuras del nutricionista en España a niveles un poco más altos de lo que siempre se había dicho. Y bueno, aparte de dietista, nutricionista y tecnólogo, también es autor de un libro que ya es referencia en la nutrición en España que se llama Mi dieta cogea, como su blog, que ya tiene 10 ediciones. Cuéntanos un poco de dónde salió esta idea, quién te propuso la idea, si vas a escribir un segundo, más o menos cómo defines tu trayectoria como autor por ahora. Digamos que mi dieta cogea surge un poco a raíz de que la editorial Planeta me escribe y me dice, oye, ¿has pensado alguna vez en escribir un libro sobre todo lo que cuentas en el blog? A mí me parecía que en caso de hacer un libro que no debería ser o debería ser bastante diferente a lo que había por aquel entonces en la librería. La sección de alimentación y la sección de nutrición estaba prácticamente infestada de métodos propios, de adelgaza, de poderes de los alimentos. En fin, poco rigor, demasiados métodos para probar en ti mismo y creo que faltaba más un libro que fuese documental, que te pudiera dar algo de información, una base. Y dentro de esa base, pues creo que tampoco era lo lógico empezar con unos fundamentos de nutrición para la gente y creo que podía ser mucho más gancho y que podría interesar hablar de los mitos, de los mitos que nos rodean. Resumimos ese libro, esa obra, en 20 mitos, de los más comunes que están en el imaginario de la población. Y la verdad es que la acogida ha sido tremenda. Yo en mi vida me esperaba escribir un libro, cuanto menor de tantas ediciones, se ha compartido y se ha vendido muchísimo. Y bueno, eso también ha hecho, entre otras cosas, que vayamos a sacar en breves, ahora en un mes, el segundo libro. Que nada, está ya preparado, supuestamente lo tenemos que sacar el 20 de marzo, pero ya se está filtrando por todas las librerías en Amazon, en la preventa online. Así que nada, va a haber segundo libro, va a ser distinto. Me gusta también que sea distinto. No era cuestión de hacer una segunda parte de más mitos a desmentir, sino que este segundo libro va a ser más una llamada a la acción de cómo poner todo esto en práctica y bueno, va a ser muy interesante. ¿Y se puede contar cómo se va a llamar? Sí, sí, es la secuencia lógica. Este segundo, el primer libro se llamaba Mi dieta cogea, este segundo libro se va a llamar Mi dieta ya no cogea, porque va a ser un poco la consecuencia. Y en la portada como que el ya no va a ser además lo, digamos, lo llamativo. Muy, muy grande. Primero los mitos de cómo nuestra alimentación está rodeada de los mismos y ahora ya está bien. Hemos comprendido que nos han estado engañando durante años, ¿vale? Pues es momento de pasar a la acción. Bueno, y aparte también eres empresario, ¿no? Bueno, tienes, eres copropietario, ¿no? De una empresa que se llama Centro Aleris. Sí, pues Centro Aleris es nuestro centro de nutrición, lo creamos hace ya prácticamente casi, casi dos años, Lucía, Bárbara y yo. Digamos que hace dos años nos apetecía hacer, pues, un proyecto distinto. Veíamos a nuestro alrededor que también las consultas de nutrición, pues, como que eran demasiado, todo el mundo a su bola y que a lo mejor algún paraguas de un centro que también pudiera ser una marca y pudiera ser un aval para la gente que podría unir a distintos nutricionistas. Y, bueno, la verdad es que es un placer. Ahora mismo tenemos a 16 personas currando en Aleris, entre dietistas-nutricionistas, psicólogos y nosotras, pues, que también nos estamos dedicando un poco al tema de la gestión del centro. Bueno, Aitor, ahora pasamos a una segunda parte de la entrevista que quiero que te mojes, la verdad. A ver, quiero que me explique, o sea, que me des tu opinión sobre la situación actual en el pasado y en el futuro sobre el dietista-nutricionista, el técnico superior en dietética. Quiero que me comentes si la profesión del dietista-nutricionista actualmente cogea. Vale, voy a empezar por esto último. Creo, y esto es una opinión personal que no puedo dar con datos, que todo el mundo cuando acaba la carrera tiene esa sensación de que no ha recibido la formación adecuada durante la misma. Quizás quienes divulgamos en este mundillo somos muy críticos con la formación que se da en nutrición. Es normal, es lógico que nos quejemos de, especialmente y particularmente en el caso de nutrición y dietética, porque la mayoría de profesores que imparten esta carrera no son dietistas-nutricionistas, de manera que es muy complicado acabar con competencias específicas de tu carrera cuando te la dan otras profesiones, cuando te la da gente que no tiene ni la suficiente formación y gente que no tiene el suficiente recorrido profesional para darte una visión entre iguales. Una formación de dietista-nutricionista, dietista-nutricionista. Aunque la educación en España me voy a permitir calificarla de nefasta, es, podríamos decir, mediocre en todas las carreras, quizás esta realidad que acabo de señalar hace que nutrición sea más sensible todavía y que la gente se lo tenga que currar mucho más al salir. De todos modos, hay veces que también nos equivocamos con el enfoque y parece que las personas tienen que salir de la carrera sabiendo todo. Y eso no pasa en nutrición, pero tampoco pasa con una persona que se ha licenciado en Derecho ni con una persona que acaba de ser ingeniero. Es decir, las carreras no las podemos entender o actualmente no se pueden entender como que son capacitantes y garantistas al máximo. Simplemente es un requisito legal que creo que a la ciudadanía nos protege. Si vas a ejercer medicina, si vas a ejercer enfermería, al menos que tengas estos conocimientos, esta base, pero ni mucho menos va a ser una garantía de que es un buen profesional. Y es muchas veces la expectativa irreal que tiene mucha gente desde fuera. Es que fui un nutricionista y me dio pautas anticuadas. Bueno, claro, es que hay nutricionistas anticuados, al igual que hay gente que ejerce abogacía de manera carca y anticuada, al igual que hay un montón de gente que ejerce medicina de manera anticuada. Entonces, eso lo tenemos que tener claro y cuando somos críticos y vamos al mercado a contratar los servicios de alguien, que tener una carrera no va a ser garantía de que vamos a tener unos servicios fantásticos. Eso va a depender de cada persona. Completamente cierto. Y realmente no crees que dentro de la nutrición, que hay tantísimos aspectos como en la medicina, como en la enfermería, no crees que debería de haber especializaciones y que salgan nutricionistas clínicos, nutricionistas deportivos, porque actualmente la legislación no regula. O sea, por ejemplo, el nutricionista deportivo, que aquí por AudioFit es lo que más llevamos en el deporte. Entonces, autodenominarte hoy día nutricionista deportivo realmente no está regulado, creo. Entonces, ¿crees que esto va a ir a mejor? ¿Que van a salir clínicos, pediátricos, deportivos? Yo creo que se va a ir en la línea de especializarse, porque es lo que está demandando, digamos, el mercado o lo que demanda la gente. También muy a mi pesar que a mí, dentro del mundo de la salud, las hiperespecializaciones no me gustan, porque luego la gente se concentra en un área y no es capaz de integrar conocimientos y divulgamos demasiado focalizados en temas. Hay veces que estamos hipermetidos en una ruta metabólica o que estamos hipermetidos en un único probiótico, en un único suplemento y la gente pierde la perspectiva. Y desgraciadamente, el grueso de la población que se beneficiaría de nuestro consejo dietético no es esa persona excepcional que va a mejorar en un 0,5% porque le des ese consejo personalizado. Es que lo que ahora mismo necesita la población, lo que ahora mismo necesita nuestra sociedad estructuralmente como sanidad, es que se ejerza la nutrición y la dietética de un aspecto social, de un aspecto general. Luego ya nos pondremos a perfeccionarnos, pero es que ahora mismo la gran demanda de la que se podría beneficiar la sanidad pública y en general nuestra sociedad no es de la hiperespecialización. Y ahí sí que tengo que hacer una crítica de las corrientes actuales porque todo el mundo busca hiperespecializarse porque al fin y al cabo es lo que demanda todo el mundo. Te llaman a una conferencia pues porque estás hiperespecializado en ese tema o busca un profesional que sea capaz de curarme mi colitis ulcerosa y voy a ese dietista nutricionista de digestivo que está concretamente especializado en eso. Y sí, para temas concretos está muy bien hiperespecializarse, pero para otros y especialmente en la comunicación y la divulgación, que es a lo que yo me dedico, creo que se necesita precisamente todo lo contrario, que lo que se necesita es integrar mucha información para poder dar consejos que tengan en cuenta muchas más áreas y no solo en la que eres experto. Y tú que estás tan metido en las redes sociales, ¿crees que existe una gran parte de egocentrismo y de ignorancia por parte de otros profesionales sanitarios? Sí, sin duda. Dentro de las redes sociales y dentro también de la praxis clínica que podemos ver. De esto sí que puedo hablar de percepciones y también con datos, porque sí que es algo documentado que se puede ver sobre la formación que tienen otras profesiones sanitarias sobre nutrición. Aquí podemos juntar estos dos aspectos que no están ni mucho menos aislados. Hay desconocimiento por parte de otras carreras sanitarias sobre nutrición. Nadie está ejerciendo las competencias de dietista nutricionista en los hospitales públicos, pero luego cuando vas a hablar con algunas de esas unidades, no todas tienen la sensación de que necesitan la figura del dietista nutricionista. Hay veces que te responden, bueno, aquí es que ya nos hemos formado en nutrición. Hay otras personas que dicen, aquí es que ejerce como nutricionista esta persona que estudió enfermería o esta persona que estudió farmacia. Entonces, verdaderamente se arrojan esos comentarios desde una gran ignorancia y probablemente esa ignorancia esté alimentada por el desconocimiento. Creo que es muy, muy arrogante decir ya se están ejerciendo las funciones de un dietista nutricionista cuando no es cierto y cuando ni siquiera se conocen las competencias y el trabajo que hace un dietista nutricionista. Afortunadamente, mi percepción personal es que esto está cambiando y los mensajes de apoyo que se reciben por parte de otros sanitarios son muy grandes. Creo y me da la sensación de que cada vez se está reivindicando más la figura de la atención sanitaria en nutrición de calidad, pero creo que quien toma las decisiones no es quien está concienciado. Entonces, hemos iniciado una sensibilización desde la base. Creo que ahora sí que cada vez hay más personal de enfermería, de medicina, de gente que trabaja en hospitales que se está concienciando, pero hará falta que quien toma las decisiones empiece también a sensibilizarse sobre el tema. O sea que, ¿tú crees que realmente lo que has comentado de que hay muchos enfermeros, muchos profesionales sanitarios, que como que no toman en cuenta a los nutricionistas, al dietista, ¿cree que es por pura ignorancia o porque hay alguna parte del gobierno que no le interesaría eso, que existan muchos nutricionistas en la sanidad pública? Esto suena siempre a mano negra, ¿no? Cuando se habla de habrá intereses para que no entre cierta profesión. Bueno, yo no lo atribuiría tanto a la maldad. Es cierto, por los contactos que he tenido yo en mi entorno, muchas veces es reticente a hacer cambios en sanidad o en cambios a unidades que vayan a implicar tocar estructuras, ¿no? Tocar profesiones como, uy, a ver si voy a meter un dietista-nutricionista y entonces voy a perder una plaza de otra profesión, ¿no? Son temas muy sensibles. Al igual que también puede ser muy sensible el tema de voy a meter un dietista-nutricionista en mi unidad y entonces a lo mejor voy a dejar de hacer tantos pedidos de nutrición para enterar a la cierta farmacéutica. Son temas de estos muy sensibles y que puede sonar como, ala, pero esto suena conspiranoico, me estás diciendo que no están entrando profesiones porque hay intereses más allá. Bueno, yo creo que hay que ser suficientemente maduros para darnos cuenta de que se toman muchas decisiones en salud pública que no siempre ponen el foco en el enfermo, en el trato asistencial. Entonces, sin tener pruebas de ello, lo que hay que darse cuenta es que hay otras cuestiones que sí que afectan más allá de buscar el bienestar. O sea, por lo menos dudar de ello. O sea, creo yo que por lo menos dudar. Sí, sí, sin duda, sin duda, porque yo sí que puedo hablar de cosas de mi entorno, pero son únicamente anécdotas y entonces no podemos generalizar una situación a base de anécdotas. Ahora, a mí sí que me ha tocado vivir a mi alrededor y me han declarado no, es que este nutricionista sí que está trabajando en este hospital, pero a cambio de tener que prescribir estos batidos de nutrición enteral necesariamente, o en este u otro hospital sí que está la figura del dietista-nutricionista, pero no tiene capacidad de cambio del catering, porque el catering hay que meter este producto sí o sí. Entonces, pues sí, al menos seamos escépticos y planteémonos qué hay detrás de todo esto. Aprovechamos esta breve pausa para recordarte que si te gusta lo que hacemos y quieres ayudarnos a llegar a más gente, puedes dejar un like y unas reviews si nos escuchas desde iTunes. Y además compartir este episodio en tus redes sociales. Juntos conseguiremos aportar a nuestro fantástico sector. Dicho esto, continuamos con el episodio de hoy. En la tercera parte de la entrevista me gustaría preguntarte sobre una de tus especializaciones y de lo que más divulgas tú por los medios de comunicación, que son los hábitos alimenticios en la actualidad, los problemas. De manera muy concreta y muy sencilla, ¿se come bien o se come mal en la sociedad? Se come mal en nuestro contexto actual y quien nos diga lo contrario me parece que no ha mirado entonces ningún dato. Se come mal en España y desde un punto de vista que además cabrea mucho, porque es muy, 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 muy grave que se coma tan mal en un contexto que tiene tantas posibilidades gastronómicas. Que se coma mal, que se coma monótono en un país que no tiene tantas frutas, tantas verduras, tantas hortalizas, que no tenga un contexto social que te invite a compartir la comida con la gente, quizás podría ser más comprensible. Pero es que ahora mismo estamos comiendo fatal en un país que llama precisamente a todo lo contrario. En un país que tiene una gran gastronomía, que tiene grandes materias primas, que tiene una gran producción de alimentos y que se sigue unos hábitos alimentarios nefastos. De alguna forma, todos los productos malsanos que nos rodean creemos que no nos afectan tanto, porque como vivimos en ese entorno que nos rodea de la dieta mediterránea, nos hemos creído que por echarle un poquito de aceite de oliva, por tomar unas legumbres y luego tomar una merlucita, que estamos tomando dieta mediterránea, unos boquerones. Y no, es que si tú te tomas unas sardinas y un salmorejo, no compensa los cuatro bollicados y las napolitanas que te toman sal. Y eso es importante comprender. ¿Y qué factores externos claves son los que crees que producen estas consecuencias de que se coma mal? Aquellos que facilitan estas malas elecciones. Y esto es sistémico, hay que irse a todo. Hay que irse a que no tenemos una suficiente formación en educación alimentaria en la sociedad, que los supermercados nos ponen muy fácil tomar las malas elecciones, que cuando nos vamos a restauración y nos vamos a distintos bares y restaurantes, hay pocas alternativas que sean saludables, que la alimentación que se da en los comedores escolares es más que mejorable, que la que se da en los hospitales es más que mejorable. Entonces no se debe a un único factor. La gente come mal porque está institucionalizado el comer mal. Cuando forma parte de todas las facetas de tu vida, no lo llegas a percibir tanto. Y se convierte en un problema social. Sucede también un poco con el tema de la alimentación infantil, especialmente. Cuando hay familias que le dan de comer sano a los hijos, otras familias de a su alrededor lo asocian a, estás maltratando al niño, ahí no le dejas disfrutar de la vida. Entonces digamos que se ha engarrapateado, todo esto se ha metido en nuestro imaginario de comer la alimentación y parece que si estás comiendo sano, eres aburrido, estás amargando la vida a la gente y es todo lo contrario. Los excesos, el comer mal, se asocia a la diversión y se asocia a lo que es trendy. Y eso es un error social de base. ¿Y aún así crees que hemos evolucionado en educación nutricional? En educación alimentaria, de lo que se da, de lo que es educación, porque yo aquí siempre que se habla de educación alimentaria, me gusta siempre matizar que educación alimentaria es un proceso. La educación es un proceso. Otra cosa es lo que hagamos de divulgación, otra cosa es lo que demos de información, otra cosa es lo que hagamos de sensibilización. Pero lo que es educar conlleva procesos muy largos y en ese sentido no se ha cambiado mucho, pues porque lo que se sigue dando en los colegios sigue anticuado, los materiales educativos siguen siendo los mismos o han avanzado muy poco y lo que acompaña a esos materiales, que son los contextos de alimentación del colegio, de la escuela, de los institutos, siguen muy estables. Entonces es complicado que cambiemos en educación alimentaria. ¿En qué se ha mejorado? Pues probablemente en divulgación, en mensajes frescos, en cercanía con las alternativas, pero no estamos haciendo el proceso educativo como se requeriría. Y sobre un tema que está muy candente, porque también he visto muchos malos debates por el Twitter, el tema de prohibir. ¿Tú prohibirías medidas que contienen a la alimentación? Porque hay mucha gente que cree que prohibir no es la solución. ¿Tú eso cómo lo ves? Prohibir es una acción de muchas que se puede hacer. Cuando hablamos de políticas alimentarias o de políticas de salud pública, se pueden hacer mil millones de cosas. Tú puedes prohibir algo, bajarle el precio a otras cosas, poner una tasa, hacer algo más accesible, hacer centros que apoyen, acompañar a pacientes, dar información, dar contrapublicidad. Se pueden hacer mil medidas, controlar la publicidad, controlar la información. Entonces, ¿qué hay que hacer antes de tomar una medida política? Lo que no podemos hacer es ser cuñados y decir, anteponernos a esa medida y saber cómo va a responder sin mirar pruebas. Y aquí me encanta poner el ejemplo que hubo en España antes de la ley antitabaco. Una medida que se había tomado ya en otros sitios y había gente que era capaz de afirmar si aprobamos la ley antitabaco, las personas van a dejar de ir a los bares. Y se afirmaba eso. Se pensaba que en España, por prohibir el tabaco, la gente iba a dejar de ir a bares y restaurantes. Ahora ya lo hemos normalizado y la gente no ha dejado de ir a los bares y los restaurantes, ni muchísimo menos. ¿Qué hay que hacer antes de tomar una medida en alimentación o en salud pública? Ver cómo ha afectado en otros contextos parecidos a los nuestros. Un tema reciente que ha habido con prohibiciones o con tasas es el de la medida o la tasa a los refrescos azucarados. Entonces, no vale la pena dar opiniones cuando tenemos datos. Yo es que creo que esto no va a repercutir en nada. Oye, tenemos datos de que cuando se pone una tasa los refrescos azucarados y esa tasa es superior al 20% en el precio final de venta al público, la gente deja de consumir refrescos en una significación bastante importante. Oye, no des tu opinión. Vamos a dar pruebas porque resulta que las medidas políticas, aunque es difícil hacer ensayos clínicos, podríamos decir, no tienes un país control para hacer las medidas, es cierto que sí que podemos saber lo que sucede en otros sitios. Yo no soy amigo de prohibir porque en salud pública lo que nos dice la evidencia es que prohibirnos siempre es lo mejor. Tenemos buenos ejemplos, como por ejemplo las medidas de prevención de drogodependencia que toman muchos países que nos dicen que prohibirnos lo mejor. Y yo soy más amigo de generar entornos que faciliten las buenas elecciones. Entonces, si a mí me preguntasen ¿tú prohibirías ciertos perfiles de alimentos? Yo te diría no, no los prohibiría. Lo que sí que haría si yo fuera ministro de Sanidad o de Agricultura y Alimentación, lo que sí que haría sería facilitar bajar el precio y haciendo más accesibles también por disponibilidad aquellos alimentos que sean sanos. Porque no es todo cuestión de prohibir o no prohibir. Las medidas políticas no son blancos o negros. Hay muchos grises en el medio y creo que podemos aprender mucho de lo que hacen otros países. Y otra propuesta que también está muy candente estos últimos años es la proposición de meter asignaturas de alimentación en los colegios y en los institutos. ¿Tú cómo ves eso? Porque realmente tiene mucho sentido pero tendríamos que ver quién imparte esa asignatura, quién crea ese material. Yo la primera es que lo veo idílico e irreal. Yo me gusta y participo en asesoría política y en asesoría de educación con distintos organismos y lo de una asignatura de educación alimentaria la veo a día de hoy y aunque me duela, irreal. Es decir, no hay ni siquiera una asignatura que se llame educación para la salud. ¿Nos van a hacer una que se llame educación alimentaria exclusivamente? Oye, ojalá, pero yo sí que veo en un futuro próximo que en lugar de una única asignatura centrada en educación alimentaria sí que veo una tendencia, una parte del currículo escolar centrada en un cuidado de la salud del alumnado. Me imagino una educación para la salud que no sea únicamente teórica y que sea más procedimental, que enseñe, por ejemplo, al alumnado a cocinar, que le enseñe a practicar deporte de una manera más saludable, que nos enseñen a calentar, a estirar, a hacer una práctica deportiva, a también a tomar decisiones que nos puedan inspirar dentro de esa actividad física, qué disciplinas a lo mejor nos pueden motivar más. Y lo mismo con la parte culinaria, con la parte de alimentación, dar recursos. Tenemos una educación que da demasiados conceptos, que no es capacitante y yo sí que creo que en el futuro, como espabilaremos en este sentido e iremos más para darle competencias al alumnado, yo sí que veo que a lo mejor con mucha suerte en 10-15 años tenemos esa parte que a las futuras generaciones lo que hace es enseñarles a ser un poco más coherentes con el cuidado del currículo. Y ya que hablamos de cosas polémicas, nos metemos en dos preguntillas sobre las redes sociales. La primera es sobre el extremismo de la quimiofobia y el extremismo de la naturofobia. ¿Cómo definirías estos dos conceptos y cómo crees que están insertados hoy en día en las redes sociales? Es un tema que además me duele mucho porque he escrito además sobre el tema porque me pone muy nervioso estos extremos con los que además muchas veces convivo. Parece ser que todo el tema de la quimiofobia o a la neofobia, la tecnofobia, todo el miedo a lo nuevo está muy arraigado también en gente que ahora mismo también se ha dado cuenta de que comemos muy mal y entonces esta vuelta a la materia prima a comer alimentos que son sanos al intentar comer menos alimentos que sean ultraprocesados se mezcla mucho con el miedo a aditivos, con el miedo a productos procesados. Entonces lo que tiene que entender la gente y que es muy complicado dar un mensaje que es complejo en redes sociales es que por supuesto que las materias primas es lo que es más saludable pero procesar los alimentos, procesar los alimentos no es malo en sí mismo hay que analizar cuál es el procesado y no hay que decir esto está en bote esto tiene aditivos esto está en una lata esto lo han procesado y ahora mismo parece que procesar un alimento parece hasta malo no, ojo que procesar los alimentos es muy útil para mejorar cualidades nutricionales para alargar la vida útil para hacerlos más accesibles me gustaría saber qué gente comería espinacas si no estuvieran en una bolsa accesible de 300 gramos quién comería espinacas o quién comería judías verdes si no estuvieran ya congeladas o guisantes si no estuvieran así accesibles por lo tanto hay que relativizar mucho más el mensaje bajo mi punto de vista y lo que tenemos que enseñarle a la gente es dentro de todos esos recursos que son los alimentos procesados enseñarles cuáles son los procesados y los procesos que son más saludables yéndonos al otro extremo que es el de la naturofobia también me fastidia por otros entornos que me muevo especialmente en el de la divulgación científica que parece que hay mucho cientifismo ahora mismo que parece que si algo se pone más aditivos es incluso mejor si lo hace una gran industria alimentaria o lo hace una gran industria farmacéutica tiene que ser la releche no tampoco es eso es cuestión de ponernos en el punto medio coger lo mejor de la tecnología y coger lo mejor de los avances científicos pero ojo que las materias primas y los productos que están mínimamente procesados también es ciencia es otro tipo de ciencia que a lo mejor no es tan tan llamativo desde el punto de vista de la divulgación como decir oh es que le hemos metido a este producto un probiótico no pero también es ciencia saber que si basas tu alimentación en frutas, verduras y hortalizas vas a tener menor incidencia de cáncer hay que coger lo mejor de las dos partes con lo sencillo que es ser neutral siguiendo por el tema de las redes sociales ¿qué opinión tienes sobre la divulgación nutricional que se ha dado en las redes sociales desde hace 5 o 6 años? yo aquí en parte soy un romántico y creo que como llevo bastante tiempo divulgando en redes desde hace 8 o 9 años he conseguido ver fases he visto las fases una primera fase hace bastantes años cuando dieron el petardazo los blogs que tener un blog era una gran idea he visto ahora como ha virado todo hacia las redes sociales y ahora mismo todo el mundo de alguna manera divulga que era además lo que yo invitaba a la gente hace tiempo en el que reflexionaba que la divulgación no era únicamente una dedicación sino también una responsabilidad es muy bonito que ahora todo el mundo quiera divulgar de alguna manera pero creo que colectivamente la gente que está divulgando en redes sociales está desperdiciando mucho tiempo a nivel social y esto quiero matizarlo está muy bien que todos seamos vectores de transmisión del mensaje porque vamos a llegar a nuestros círculos más cercanos pero veo que todo el mundo en aras de convertirse en figura de divulgador o en aras de convertirse en figura de influencer está perpetuando y reiterando los mismos procesos que ya se han hecho anteriormente es decir lo bonito de divulgar o lo que aporta verdaderamente a la sociedad es aportar cosas nuevas si te quieres hacer hoy nuevamente o empezar hoy a divulgar y vas a hacer una guía para cómo identificar un alimento que es integral o no es integral si vas a hacer un listado de cuáles son los peores ultraprocesados si vas a explicar cómo comprar en tal supermercado por una quinta vez porque ahora mismo como se ponen cosas de moda la gente lo ve hasta personas le funciona y entonces pues voy a volver a hacer lo mismo voy a hacer los mitos de si desayunar bien o desayunar no vamos a intentar aportar como si fuésemos un colectivo a coger lo que ya está hecho a enriquecerlo y aportar cosas nuevas lo que no tiene sentido es que trabajemos sobre un trabajo que ya está hecho entonces yo le animaría a todo el mundo que quisiera divulgar como yo cada día creo que intento hacerlo yo me planteo antes de crear un contenido este contenido ya lo ha escrito alguien porque si lo ha escrito alguien lo comparto de mi compañero lo comparto de mis compañeras que están todo el día divulgando y si voy a hacer un post o voy a hacer un vídeo que no está hecho entonces es cuando me planteo que a lo mejor vale la pena sin duda alguna creo que desde hace un año se están repitiendo las cosas cien mil veces y de la misma manera o sea que tú dijeras mira es que he cogido esto mismo que estabais diciendo y le he cambiado el enfoque y lo he hecho en modo cómic me lo invento vale y dices ah que diferenciador de una nueva manera no pero se está volviendo a hacer lo mismo gente repitiendo stories que ya están hechos gente que hace infografías que ya están hechas de esas mismas infografías o gente que hace vídeos de youtube que ya son otros vídeos de youtube o simplemente hacer repost en instagram mencionando a la persona del autor pero al final apropiándose de esa infografía para ganar más seguidores eso es de la generación cabrón así podríamos decir es de estas cuentas que de alguna manera piratean contenido para subirlo al fin y al cabo le vaya al tráfico sin duda bueno pues terminamos la entrevista mirando hacia el futuro a ver ya hemos hablado de los problemas y ahora me gustaría preguntarte Aitor cómo te gustaría seguir mejorando en tu sector yo ahora he entrado en una fase en la que afortunadamente tengo una estabilidad laboral me dedico a lo que me gusta soy un privilegiado yo soy completamente consciente de eso de que trabajar en lo que te gusta eso lo puede hacer muy poca gente y yo cada día me despierto dando gracias al privilegio que tengo entonces ahora mismo he entrado en una fase de intentar visibilizar cosas que creo que van a poder dar materiales o visibilizar problemas o facilitar materiales al resto de de mi profesión por eso en los últimos meses me he dedicado también un poco a dar infografías que pueden ser útiles a otros sanitarios en denunciar situaciones que a lo mejor estaban más invisibilizadas y digamos que ahora mismo pues tengo la suerte de poder dedicarme a ese último escalón de la pirámide de Maslow que es un poco más de vamos a hacer proyectos que me muevan más a mí también con una perspectiva más general de la alimentación creo que se habla muchas veces de nutrición de lo que pasa en el cuerpo de la dietética de lo que tenemos que elegir para comprar pero que se habla poco de lo que es el proceso de alimentarse de lo que hay a nivel social de cómo es la producción de muchos alimentos de cómo se vulneran derechos humanos del maltrato que también se hace por ejemplo con muchas explotaciones de la ética de la ética animal creo que es importante tener perspectiva y que simplemente cuando le recomendemos a un paciente un alimento seamos conscientes de que tomar ese alimento tiene unas consecuencias también en nuestro entorno porque es contribuir a una empresa contribuir a un modelo de producción y creo que esa visión global nos falla muchas veces sin duda creo que hay que mejorar todavía mucho en la divulgación pero como dijiste antes hay que pensar en otras cosas innovadoras y no siempre irse va lo mismo pero hay muchas cosas para innovar y ahora mismo centrándote más en la gente en el sector ¿cómo crees que la gente debería mejorar más el sector desde tu punto de vista que eres una figura ya muy conocida y con experiencia en la nutrición más divulgación por ejemplo? creo que el mensaje ahora mismo de divulgación lo estamos llevando bien ha mejorado mucho y en general el sector está teniendo mucho más impacto ahora creo que falta la otra parte ya hemos hecho esa mayor sensibilización ahora lo que hay que hacer es dar respuesta de una manera muy profesional a esas demandas lo que no tendría sentido ahora es que los divulgadores estemos diciendo es que tu problema digestivo que se llama colitis ulcerosa síndrome intestino irritable necesita ser tratado por un dietista nutricionista y que entonces vaya esa persona un dietista nutricionista y le ponga una dieta que es basura entonces creo que ahora mismo estamos en se inicia la era de ser responsables con una asistencia nutricional de calidad creo que ahora mismo todo el mundo que pasa consulta tiene que pasar consulta de una manera excelente para que todo para que case y sea completamente coherente no podemos decirle a la gente no hay que ir de dietas de endocrinología de 1500 calorías de cajón y entonces se vaya un dietista nutricionista que le dé también otra dieta de cajón con galletas maría y con leche desnatada eso no tendría sentido por lo tanto ahora vaticino que debería ser los 2-3 años de mejorar a nivel asistencial y de dar muy buenos tratamientos a la gente que nos consulta y a nivel de legislación a nivel más oficial ¿qué soluciones ves a largo plazo con el tema del etiquetado con el tema de la inclusión de las grasas trans crees que van a mejorar las cosas en cuanto a materia dietética en el futuro no van a mejorar porque no interesa el tema de los conflictos de interés va a mejorar de manera muy lenta muy lenta como ha estado trabajando ha estado avanzando estos años veamos que lento se ha avanzado en el tema del azúcar cuando es algo que se sabía desde hace décadas y ahora ahora la gente ha empezado a sensibilizarse cuando a la industria ya le da tiempo a pivotar a cambiar sus estrategias a que no le haga tanta pupa podríamos decir yo lo que tengo depositado de alguna manera esperanza que podría mejorar bastante sería la legislación de los perfiles nutricionales esta legislación que está en Europa dando tumbos que prohibiría que se hicieran declaraciones nutricionales y declaraciones de salud en alimentos que no son sanos es decir que estuviera prohibido directamente que hubiera chorizos con omega 3 o galletas altas en fibra o refrescos que dijesen que son bajos en grasa que es lo que sucede que siempre que se habla de perfiles nutricionales acaban siempre dando propuestas muy centradas en los nutrientes como el semáforo nutricional este tipo de cosas que bueno que aunque aportan son muy mejorables entonces me gustaría que verdaderamente se hiciera una una legislación que evaluara los alimentos por si son sanos o no son sanos y como evaluamos eso no por nutrientes no tanto por composición sino por una cosa muy sencilla y es que nos dice la evidencia científica que produce el consumo de ese alimento a la población es decir no nos calentemos sobre si el ketchup que tiene más licopeno o menos licopeno es sano o no es sano que nos dice la legislación que pasa con el ketchup y no hagámonos trampas a nosotros mismos al solitario y bueno para finalizar me encantaría que dijese en pocas palabras lo primero que se te venga a la cabeza cuando yo te diga las siguientes palabras ¿vale? a ver estos términos nutrición humana y dietética mi profesión y lo que ha sido mi pasión en los últimos años vamos en la vida me imaginaría que mi dedicación profesional podría ser también mi pasión ciencia y tecnología de los alimentos una carrera que desgraciadamente está infravalorada y si nos creemos que los dietistas nutricionistas tenemos malas condiciones ojo que los pobres tecnólogos alimentarios están peor reconocidos todavía ahí sí que queda un campo infinito por avanzar obesidad para mí la obesidad creo que es una pandemia triste e injusta es como es el fracaso de la humanidad es el fracaso social de que haya medio planeta hinchado a comer de opulencia y medio planeta que esté pasando hambre y esté desnutrido me parece que es la punta del iceberg del ser humano de lo mal que lo estamos haciendo suplemento nutricional suplemento nutricional a veces es la distracción es decir la distracción que no siempre está justificada está muy bien los suples valen y son herramientas que nos deben ayudar pero para la población general que es a menos a quien yo me dirijo para esas personas sí que les supone una distracción en otros campos por ejemplo la deportiva sí que es un escalón un bastón que nos ayuda mucho pero para la población general distracciones estudios científicos los estudios científicos son la vía la vía que nos tiene que hacer avanzar tanto ahora mismo como profesional de la salud y también tiene que ser la vía que nos tiene que hacer avanzar cuando estamos en la universidad cuando estamos de estudiantes menos apuntes y más estudios consulta consulta bueno a mí me viene mi centro a la cabeza la palabra pero creo que es tenemos que la gente de mi profesión se tiene que enamorar de la consulta lo veo un trabajo muy vocacional entonces creo que hay que dedicarse a la consulta porque te motive y en los últimos años ya nos hemos dado cuenta de que no es la única salida profesional la consulta dietética por lo tanto invitaría a dedicarse a la consulta a aquellas personas que estén enamoradas de ello y por último divulgación científica para mí es una responsabilidad es una responsabilidad que tenemos como científicos que tenemos como sanitarios que tenemos que devolver a la sociedad todo lo que hemos aprendido yo soy una persona que defiende claramente la igualdad de acceso a la información y la igualdad de acceso a los estudios he estudiado en una universidad pública siempre lo he hecho con becas públicas toda mi formación ha sido gracias a la financiación pública y creo que de alguna manera tengo una una deuda con todo el mundo y es precisamente a mi sociedad le intento dar y devolver toda la divulgación científica que hago pues de manera gratuita así que creo que es cerrar el ciclo el ciclo de lo que debe ser la educación nos hemos educado con impuestos de todos y lo devolvemos divulgándolo y no quedándolo para nosotros mismos bueno pues nada más compañeros compañeras finalicemos aquí muchas gracias editor de verdad para nosotros es un honor inmenso que estés aquí por audio feed y esperamos que vuelvas pronto la verdad que me gustaría repetir una entrevista enfocándolo a otros aspectos espero que te hayas sentido cómodo por supuesto por supuesto yo me he sentido muy cómodo es que da para mucho esto da para mucho pues nada muchas gracias por todo de nuevo aitor y nos vemos muy pronto un abrazo a todo el mundo que nos está escuchando y espero que lo veáis interesante adiós quedamos por finalizado el podcast de hoy espero que haya sido de tu agrado y recuerda que todas las semanas habrá un nuevo disponible en nuestra web audiofeed.org tendrás acceso a mucho más material nada más amigos y amigas así que un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene y nos vemos